Desde esta noche cambiará mi vida Ella decía que era culpa mía, que anulaba yo su libertad Yo le dije si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad Si un día te has sentido enamorado No le diga que la quieres, cállalo Yo le dije si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad Por eso aquí tengo yo esta fiesta pero sin ti ¡Fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! Esta fiesta con amigos y sin ti ¡Fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! Esta fiesta con amigos y sin ti En esta noche me siento contento En esta noche, en esta noche Ha parecido lo que yo esperaba Ha parecido, ha parecido No se parece a nada a ella Me miraba con los ojos tiernos Y me han dicho que era culpa tuya Al diablo con la libertad Y me han dicho si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad Mira por qué hago yo esta fiesta y bailo por ella ¡Fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! Esta fiesta en que descubrí su amor ¡Fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Fiesta! ¡Esta fiesta en que descubrí su amor! Fiesta Que fantástica, fantástica esta Esta fiesta en que descubrí su amor Fiesta Que fantástica, fantástica esta Esta fiesta en que descubrí su amor En que descubrí su amor